Y la gente dice que soy un chavo vago y un pata de perro Y échale sabor Y yo, cuando, tiro Por andar en la parranda me dice un chavo vago Que mi vida es puro danse, que soy un pata de perro Tan en tanto me importa lo que murmuré Lanzando con un grupo prisma me siento alegre Y yo, cuando, tiro Nunca faltan los variles ni las morritas del barrio Una neta es puro danse, pero yo soy más picudo El chavo vago me llama el mundo entero Pero el danse es mi deporte y por él me muero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!